El encuentro de música San José se hizo específicamente en San José, como su nombre lo dice, de acuerdo a las historias que ya teníamos de cinco fiestas costumbristas en San José. Y se hace específicamente en la zona rural de Algarrobo, porque el proyecto busca específicamente poner en valor el territorio, acortar las fiestas de música San José, y acortar las brechas de acceso a las prácticas culturales que tiene el sector rural y poner en valor su gente, sus productos, sus costumbres y sus prácticas artísticas. ¡Viva Chile! El proyecto de música San José es financiado por el FNDR 8% del Gobierno Regional de Valparaíso, año 2024, y tiene como objetivo ser una plataforma de difusión para la música emergente de la provincia. Es por eso que nosotros realizamos este encuentro en articulación con todas las comunas de la provincia de San Antonio, desde Santo Domingo hasta Algarrobo. La articulación se generaba a través de la red de encargados de cultura que tenemos a nivel regional y a nivel provincial. Activamos esa red, nos comunicamos con todos los encargados de cultura quienes fueron los responsables de mandarnos su mejor proyecto musical al Encuentro de Música San José. No, la verdad que fue una experiencia muy bonita, al aire libre. Muchas veces hemos hecho la vérgola en lugares cerrados, donde no requerimos de mucha amplificación, pero aquí resultó todo muy maravilloso. Y bueno, dentro de los 14 años que tiene este grupo hemos presentado esto varias veces. Muy contentos de poder compartir con las actividades de Algarrobo en esta oportunidad. Así que estamos dispuestos a hacerlo desde Algarrobo hasta Santo Domingo. De canto mayor de Algarrobo. Fue así como desde San Antonio nos llegó música ranchera de adultos mayores. De San Antonio nos llegó un tremendo proyecto que ya no podríamos hablar de música emergente, sino ya vemos una banda con un desarrollo musical mucho más profesional. Desde Cartagena tenemos cultores de oficio de chinchineros. En el Tado teníamos la Cueca Chora. Y en el Quisco, el Quisco nos trajo un proyecto que fue desarrollado en el mismo centro cultural. Y eso tiene un valor muy importante. Eso quiere decir que la misma institucionalidad cultural está abriendo los espacios para el desarrollo artístico musical de su comuna. Dejamos con ustedes el talento, todos los estilos musicales maravillosos que nos trae. ¡Cuarteto! ¡Arigüen! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, soy oriundo de Algarrobo y feliz de Puerto Cala en San José. Un escenario tan bonito. Se nota que ahí está hecho con cariño, el sonido, todo. Un escenario grande igual. Y que trasladen la música también a estos sectores de Algarrobo que son tan propios de la comuna, como San José. Está toda la naturaleza de nuestro Algarrobo. Y nuestra gente, que es la base de todo. Así que feliz de poder estar tocando acá, con esta agrupación, el Quarteto Aligüen. Así que ojalá que se repita y nada, solamente gracias. Acá tiene como un microclima San José. Y salió el solcito, se despejó justo cuando íbamos a tocar. Y nada, la gente es feliz, siempre aplauden. Nuestra música de América es maravillosa porque nos conecta con todo lo que somos. La cumbia, el chachachá, el bolero, que fue lo que interpretamos hoy día. Y algunos son cubanos, salsa. Así que feliz de poder traer nuestra música para acá. Insisto, eso es maravilloso. El amor es una lanza, directo al corazón. Muchas gracias. Directo al corazón. Directo al corazón. Muchas gracias mi gente, nos vemos pronto en San José. No, estupendo. Muy lindo montaje. Sonido estupendo. Y bueno, agradecido de la invitación que nos hicieron por parte de la Municipalidad, la Municipalidad de Santo Domingo. Y gracias a ello estamos acá. Pero muy agradecido. Mientras más la gente nos participa, nosotros los músicos estamos más contentos. Así que ya participando la gente, uno se suelta, se relaja y vamos a darle nomás con todo. Sí, estuvo muy bonito todo. Muy bonito el lugar también. Así que la acogida de la gente, de los funcionarios, es todo muy buena. Así que nos sentimos como en casa. ¡Chao! ¡Nos vemos! Y representando nuestra comuna tuvimos a todos los grupos folclóricos. Tuvimos artistas del territorio, senderos de San José con su canto a lo divino. El grupo Alma Criolla de Cueca de San José. Con ustedes a Alma Criolla, cuida el aplauso para ellos. Felices. Yo creo que a través de esa palabra te puedo expresar nuestro sentimiento. Felices, satisfechos, contentos. Maravillados. Tuvimos a música chilena, la pequeña orquesta y tuvimos dos proyectos musicales más que nos hablan de la escena musical local y del potencial tremendo que tenemos artístico dentro de nuestra comuna. Es por eso que aquí quisimos idear, aparte de los artistas, de los músicos, como actores principales. Quisimos profundizar en la experiencia artística a la cual invitábamos a toda la comunidad a participar. Es por eso que también pudimos tener y trabajar en articulación con los emprendedores de San José. Por acá teníamos la gastronomía típica de la zona, teníamos el mercado campesino con pro de sal, teníamos artesanía y teníamos un espacio especialmente dedicado para la niñez. Ahí trabajamos la mediación artística, profundizando la experiencia simbólica artística a la cual estaba invitada toda la familia. Tratamos de cuidar todos los detalles para que en su totalidad este encuentro de música sea una experiencia gratificante, significante, una práctica cultural situada. ¿Por qué digo situada? Porque es en San José y no en otro lugar. Porque el proyecto en San José, el proyecto cultural en San José, guarda el alma de las personas que habitan este territorio. Guardan sus anhelos, guardan sus ganas de querer generar espacios de encuentro, de convivencia, de celebrar el santo patrono de su comunidad, de generar un sentido más profundo de pertenencia y de acortar las brechas que suscitan cuando habitamos una zona rural. Bueno, feliz de haber participado de esta actividad en San José, en la ruralidad de Algarrobo. Bacán que se hagan estas iniciativas y bueno, que cuenten con los músicos locales que estamos aquí todo el año esperando estas instancias. Para nosotros un gran desafío, un buen marco de público, un bonito escenario, muchísimos buenos artistas y bueno, para nosotros la experiencia de poder probar nuestra propia música, además de la música tradicional chilena que interpretamos. Más fuerte el aplauso para despedir a pequeña orquesta, no, gran orquesta que tenemos, ¿cierto? Estos grandes músicos quienes se han unido en este formato de verdad donde disfrutamos de los distintos estilos musicales, estas reversiones de canciones que conocemos todos y con hermosas voces también. Durante el encuentro también hicimos encuestas a los emprendedores, a los artistas y a la comunidad que asistió. Todos fueron evaluadas con su máxima nota, todos pedían volver a tener una nueva versión y eso nos deja muy contentos. Es que finalmente es el objetivo del trabajo que realizamos, desde el área cultural y turística, siempre el objetivo es el bienestar integral de la comunidad, de los espacios de encuentro, de la interacción y vinculación con el territorio y que la gente se sienta feliz de vivir donde vive. No quiero vivir en otro lugar. Esperamos que este encuentro sea un precedente para futuras nuevas versiones y que vaya creciendo día a día. Los asistentes se veían muy contentos. Estaban los niños jugando, la gente salió a bailar, disfrutaron de esta fiesta tanto como nosotros y los artistas. Había una sensación de bienestar, el día estaba hermoso, la música estaba ideal para pasar un fin de semana inolvidable en San José. Y eso es lo que buscan las prácticas culturales. Se vio reflejada la felicidad de la participación de la actividad. La gente aplaudía, coreaba las canciones, disfrutaron los espectáculos de los oficios chinchineros, salían a bailar, hicieron concursos de cueca. Nos sentimos felices, primera vez que estamos en San José, la gente muy prendida, muy cariñosa y rico venir a gente rural, ¿cierto? A pasarla bien y a disfrutar, la pasamos en la raja. La gente se sabe las canciones, son temas propios, entonces cuesta un poquito enganchar, pero la gente lo disfrutó harto. Así que estamos muy, muy, muy contentos. Nos vemos felices, felices por la invitación, gracias a la Municipalidad, al Centro Cultural de Algarrobo, al Centro Cultural de Puerto de San Antonio y a la Municipalidad también. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a San José, gracias, buena onda, bacán. Pasamos la raja. Desde la Casa, la Cultura y el Departamento de Turismo, fue un gran desafío abordar este proyecto, porque el resultado que ustedes vieron este fin de semana fue la articulación de muchos aspectos. Por un lado teníamos a más de 150 artistas músicos en escena, teníamos la articulación con la comunidad, teníamos enfoque de género, teníamos el trabajo con la niñez, teníamos un impacto provincial desde la valoración del territorio situado, San José. Entonces fue un tremendo desafío cultural formular y elaborar este proyecto, que dio como resultado este hermoso encuentro. Bueno, me doy feliz, agradecido por el cariño de la gente, gracias a esta invitación que me ha hecho el Departamento de Cultura, la Casa de la Cultura, las autoridades en general, de poder cantar en este lugar que quiero tanto, que formó parte muy importante de mi adolescencia, de mis vacaciones aquí en Algarrobo, tener tan lindos recuerdos y venir a cantarle a la gente que reside en el pueblo, en la ciudad, en el balneario, es un honor. Así que un abrazo y gracias por tanto cariño. José Alfredo Fuentes, quien nos ha deleitado con sus clásicos, con su música. Uno de los objetivos que tenía este proyecto era la vinculación entre los músicos, entre los músicos a nivel provincial, desde nuestra comuna. Como les contaba, pasaron más de 150 músicos arriba de este escenario, donde nos preocupamos específicamente que tuvieran la mejor técnica, el mejor sonido y la mejor experiencia para ir profesionalizando su oficio y abriendo el ecosistema para que el arte en el litoral y en específico nuestra comuna florezca. La experiencia que ellos se llevaron para la casa fue muy gratificante. Pudieron vincularse entre ellos, conocer el trabajo del otro y quedar en contacto. Aquí se van formando nuevas redes que generan el piso para un desarrollo artístico mucho más profundo. Muy agradecido de la invitación, orgulloso de estar acá y compartir con la gente. Siempre es rico completar el círculo de lo que hacemos, que aparte de generar música, poder estar en vivo y recibir la energía de vuelta y es lo que tratamos, de que la gente lo disfrute y lo pase súper bien. Así que muy agradecido de San José, de Algorro, un gran público, una muy buena noche. Así que orgulloso, ojalá se repita. ¡Qué hermoso cierre! ¡Con la gran Sonora Barón! ¡Muchas gracias! Mi anhelo, como encargada de cultura, es que podamos instalar estas prácticas culturales en el territorio. Y que por una vez, al año, San José sea el protagonista de la comuna de Algarrobo. Muchas, muchas gracias. Y así estamos despidiendo este hermoso encuentro de música. San José en el sector del llano de nuestra comuna, donde hemos visto muestras desde Santo Domingo hasta Algarrobo, música tradicional, popular, folclor, y cerrando con música local de Algarrobo. A nombre de la ilustre Municipalidad de Algarrobo, del alcalde, sus concejales, los trabajadores de nuestra municipalidad, les agradecemos a todos su presencia, y nuevamente les reiteramos que lleguen muy bien a sus hogares. Gracias. 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 Gracias.